Este potrero fue diferido el año pasado y están pasando cosas interesantes. Vemos esta leguminosa que es el chinomene americana, que es de verano, de cuando hace calor y lluvias. Alta en palatabilidad y proteína. Aquí la vemos, está entrando, está entrando en el pasto vajilla, pasto adornotatum. Nada más se siembra una vez, se deja semillar y ya cada año sale. Aquí tenemos indigófera y suta, que viene siendo el jeire índigo. También está saliendo en el vajilla. Y aquí vemos más. Más de las chinómenes. Y la chinomene es esta. Esta, al ganado le gusta. Y es una leguminosa que fija nitrógeno, mejora la tierra y nos ayuda a tener mayor productividad y biodiversidad, que es muy importante. Este pasto, en esta zona baja, es panicum repens o pasto torpedo. También es muy palatable, muy suave, bajo en fibras. Y le gusta mucho el ganado. Es tipo pasto pangola. Entonces, así es como vemos que podemos ir incrementando el componente de leguminosas en nuestros pastizales y potreros al hacer pastoreo total, que incluye pastoreo no selectivo y área diferida para la época difícil. Los espero el día 2 de agosto en el curso en línea Pastoreo Total. No se lo pierdan. Y van a lograr maximizar su rentabilidad al tiempo que mejoran sus suelos. Saludos.